Bueno, pues después de esto, decir que hoy estamos aquí con Isabel de las Mozas, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, que vamos a hablar de un evento que se va a hacer a beneficio de ella, un evento que hay que darle las gracias al taller de Igualdad Teatral, que la verdad es que son personas que colaboran, yo creo que prácticamente con todo lo que se hace en Chipiona, y tenemos con nosotros a Águila Bravo, que es su directora, que voy a empezar con ella, y luego ya con Isabel, puede que a lo largo de la entrevista, Isabel, buenos días, Águila, buenos días, puede que a lo largo de la entrevista se incorpore también nuestra alcaldesa, si es que saca un huequecito, porque claro, ya no es lo mismo ser delegada que ser alcaldesa, ya necesita el tiempo para otras cosas, pero bueno, ella nos ha dicho que si tiene un huequecito, pues viene para estar también acompañándola a vosotras, ¿vale? Así que empezamos y si ella llega, pues se incorpora. Entonces, en primer lugar, me gustaría a mí saber, Águila, cómo surge la idea esta de hacer el teatro para beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Coméntame, acércate un poquito más al micrófono. Pues surge porque una de las chicas mías, de mis actrices, o como yo le digo, de mis niñas. Son actrices, ¿eh? Son actrices, vamos. Somos amas de casa, si hay algún problema de fallo, aplaudí porque no son profesionales, pero bueno. Pero son aficionadas. Y surge porque una de ellas comenta que ella pertenece a la Asociación contra el Cáncer y entonces sabía que había habido un robo y entonces necesitaban dinero para poder comprar lo que le habían robado, que era material que no era suyo. Entonces, todas dijeron que sí, que muy contentas, muy a gusto colaboraba con la Asociación. Es lógico, es que la verdad que la gente de Chipiona, Isabel, se haga lo que se haga, siempre, yo creo que la mayoría colaboran con todos los eventos que se hace y se hace mucho a lo largo del año. Muchísimo. Porque en Navidades, en Carnavales, es una sociedad a la que le debemos mucho. Que ellos también nos lo tienen que tener en cuenta, el trabajo desinteresado que nosotros realizamos también por toda la sociedad. Que por ahí podemos pasar a todo el mundo. Que por ahí pasamos, por desgracia, a todo el mundo, tanto uno por afectado o bien porque tengas a personas que los tengas afectados. Pero yo tengo que decir que en este hecho, el comentario de que la Asociación Española contra el Cáncer fuera agredida en cierto modo con esa persona que entra en la sede y que se lleva un ordenador con todos los datos de la sede y un altavoz de alta gama que era emprestado, otra generosidad porque siempre estamos dándole las gracias a la generosidad de unos con otros porque así funciona, así yo creo que funcionamos mejor todo el mundo, con el apoyo de unos a los otros. Pues evidentemente esto era emprestado. Entran y se entera la gente. Ha sucedido esto en la Asociación Española contra el Cáncer. Por lo muy pequeñito siempre nos enteramos. Evidentemente la voz corre enseguida. Las redes sociales, nuestras compañeras de otras asociaciones se ponen siempre en contacto con nosotros y colaboran en todo. Yo tengo que agradecerle a la Asociación de Amas de Casa, a Fibromialgia, que enseguida hicieron una rifa, otras colaboraron para otra rifa. Por favor, lo que os haga falta. Tengo que decir que siempre estamos ahí porque sabemos realmente qué es lo que se hace, cómo se hace y a quién va destinado. Entonces, por lo tanto, creo que la unión hace la fuerza y nunca mejor dicho se ha demostrado en esto. Cuando yo vinieron por nuestra sede, que siempre digo que es una sede de puertas abiertas para todo el mundo, es la casa de todos, y llegaron y me decían que venimos a hacer un teatro. Y yo les dije, ustedes son la generosidad y nosotros la humildad. Están ustedes en su casa. ¿Cómo no vamos a sentirnos? A mí me emociona solamente pensar que estas personas que hacen un teatro de aficionados y que es por pasarlo bien, por entretenerse, dedicaran ese día que se va a celebrar el próximo sábado a la Asociación Española contra el Cáncer. Porque no olvidemos que hacerlo para la Asociación es para todos nosotros, enfermos, socios y voluntarios. La Asociación Española contra el Cáncer de nuestra localidad, somos enfermos y voluntarios las que lo llevamos. Por lo tanto, el trabajo es superior. Isabel, aparte de… Hombre, porque sí, las cosas valen un dinero, ¿no? Sí. Aparte de las cosas materiales, lo más importante es que dentro del ordenador teníais vosotros todos los datos. Todos, todos. Menos los que están en los archivos, pero para nuestra facilidad de trabajo y de gestionarlo, estaban todos ahí, ¿no? Esa es una pérdida, a mi parte… Una pérdida muy grande, porque ellos no pueden entrar, porque nosotros tenemos un código secreto. La Asociación Española contra el Cáncer tiene como la Guardia Civil una contraseña diferente a todas, que no lo pueden utilizar nadie. Nadie. Pero el daño está causado. Por supuesto que sí. Entonces, ahora tenemos un portátil donado, prestado, donde estamos intentando recapitular todos los datos y volverlos a proyectar ahí dentro de esto, hasta que la Junta General y la Junta Provincial nos adjudiquen en contabilidad, nos adjudiquen un ordenador nuevo que estrenaremos. Pero, vamos, que no nos hacía falta, que realmente fue por este hecho al que yo realmente digo que el que sea no está muy lejos. Lo único que le pido es que, por favor, nos dejen en paz, que nos dejen tranquilas, que no vuelvan a entrar en nuestra sede, que nos alteren nuestra vida. Que yo comprendo que si algo les viene de beneficio a ellos, yo les pido que haya sido para algo necesario, que no hagan trastorno a nadie. No creo. Pero bueno, que les dio el perdón y la serenidad para poder llevarlo a cabo, que me parece que no deberíamos hacernos esto los unos a los otros, que hay otros modos de hacer las cosas y, sobre todo, a una asociación donde solamente entrar allí me daría un poco de reparo. La verdad que sí. De verdad. Es que me daría hasta a mí un poco de reparo. Así que, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, hay gente... Pero luego, esto, yo digo que no hay mal, que por bien no venga. Porque luego ves esta gente tan buena, tan generosa, tan solidaria, que, mira, te lo digo, que no voy a decir que vale la pena, ¿no? Pero sí vale la pena encontrarse con esta gente, con estas personas. Lo mismo que hay personas buenas, pues... No, no, yo creo que hay mejores buenas que malas. Que de estos es muy poquito. Muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Lo que pasa es que da mucha lata, pero vamos, hay algunos. Que se sienten mal, ¿no? Que hacen más daño, ¿no? Claro. Pero bueno, no esto, pero yo creo que lo bueno brilla con luz propia y se ve en estas compañías, en este teatro de aficionados, ¿no? Claro. Donde han depositado todo su esfuerzo y todo su trabajo para la Asociación Española contra el Cáncer y, en este caso, para los enfermos de nuestra localidad, que nos hace mucha falta. Y, en este caso, para el pueblo de Chipiona, general. Para el pueblo de Chipiona, por eso digo, a nuestros enfermos. Exacto. Bueno, Águilas, pues coméntame tú un poquito. ¿El teatro a qué hora, dónde, en principio, en qué sitio se hace? Se hace en el Colegio de Manuel Parcero. ¿El Manuel Parcero, horario? A las nueve y media. Una hora muy buena. Es muy buena hora porque ya dan las vacaciones de los niños. Y, además, ya el cambio de hora también que tenemos, que a las nueve prácticamente es de día. Sí. Luego, también, ella, la Asociación, pondrá una barra solidaria. También. Y, luego, en el programa, pues, se representará la obra de Confidencia Solidaria. Luego, se hará el sainete de María Estropajo y María Candile con Lichi y Esperanzi. Y Esperanzi, que son fabulosas. Que son también... Son todas fabulosas. Se pintan ellas solas. Pero, vamos, las dos hermanas es que son... Luego, la verdad que el orden está... No es este. No es este, pero bueno. Yo leo lo que pone en el cartel para que nadie se confunda. Luego está un esqués que es a cargo de Teatro y Punto, que es Tamara, una chica que hace aquí teatro musical. Y, luego, la Escuela de Baile Aurora Caravaggio también ha querido participar, colaborar con la asociación en este evento. Con el baile. Ya luego actuarán cada uno según lo que decidan. Bueno, y también hay una cosa muy importante, el precio de la entrada, ¿no? El precio, el donativo es cinco euros. Tenemos también la fila cero, por quien quiere colaborar y no puede ir, pues, también. Las entradas las tienen ellas en su asociación o algunas socias las tienen... Las entradas las tenemos en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y luego están repartidas por gente como ellas. Las mismas componentes del teatro, yo por lo menos las... Las mismas componentes, por eso digo que gracias también a ellas, ¿no?, pues, lo han puesto a repartir en cualquier punto. Sino que realmente, punto fijo, la Asociación Española contra el Cáncer. Contra el Cáncer. Que esta información le llega, y en la cartelería que está en la calle, le llega en la puerta del Colegio de Parcero. Estaremos puestas y allí recibiremos a todo el mundo. Que van a pasar un rato entretenido, divertido, ameno. Yo creo que es un fin de semana maravilloso. Además, te voy a decir una cosa. Con lo cara que están las clases de rizoterapia, esta es una clase de rizoterapia, vamos, desde que llegas hasta que terminas. Hasta que te marchas. Porque es fabuloso, vamos, yo chapó por las compañeras, porque es que yo la otra vez que lo hicieron, el estreno, me llevé todo el tiempo riéndome. Y bueno, mis carcajas llegaban al final de… porque qué bien lo pasé. Yo sé que hay gente que han vuelto a comprar la entrada porque quieren volver a verlo. Sí, sí, la verdad es que además son, como yo digo, amater, pero la verdad es que lo hacen fabulosamente bien. Yo de aquí un aplauso para todas ellas, vamos, ya luego Águila Ciezo dirá los nombres de las componentes y demás, ¿no? Y no olvidarse que también es cultura, que es un rato de ocio de tiempo libre, pero también es cultura. Que el teatro es interesante, que el teatro abre la mente, la mente, te sitúas en otras vivencias. Hay que darle esa capacidad y esa importancia que tiene, ¿no? Y te voy a decir una cosa porque cada vez que vienes aquí hablamos de, aparte de lo que venimos, pero por ejemplo de la alimentación, que es muy importante. Y hablamos de una vida sana, haciendo deporte y demás, pero también creo que es importante para la población en general y para las personas enfermas, es importante esto, ¿no? El ir al teatro, el que cambió la chi en ese momento. Sí, el positivismo. Exacto. Ante la vida y ante la adversidad hace que todo sea más llevadero. Tenemos que pensar que lo que nos tenga que venir, nos va a venir. Y la mejor forma de afrontarlo es tirando para adelante con una sonrisa y haciéndolo más corto, más corto porque cuanto menos problemas lo veamos, tenemos, vamos a ver, más corto se hace todo el proceso. Con una sonrisa, cuesta, ¿eh? Cuesta, pero se saca. Claro, pero sí. Porque ganas lo mismo. Es que si lo analizas una vez que ya lleva un proceso ya bastante, dices, si es que saco lo mismo. Igual. Es lo mismo. Tengo lo mismo, paso lo mismo, pero no lo vivo lo mismo. Ni se lo hago vivir tampoco a los demás lo mismo. Porque a veces es gratificante que no te vean los tuyos, a los que tú más amas, por encima de ti. Porque nos dice a nosotros la psico-oncóloga que a quien os tenéis que querer y amar os sois vosotras. Y nosotros decimos, y a ver cómo cambiamos nosotras este chi, que nosotros amamos por encima de todos a todo el que nos rodea, a todos nuestros seres queridos. Que no quiere que sufran. Que no queremos que sufran. Lógicamente. Evidentemente. Y la forma es la sonrisa. El hacer a menos todo eso. Pues si nos ven alegres y nos ven distendidos. Y yo voy por la calle a Dios, no sé qué, ¡ay, qué guapa está! Y siempre diciéndole algo agradable a la gente, yo creo que irradiamos felicidad. Claro, en lugar de negatividad. De negatividad. Porque es que no trae nada bueno. Hay que ser positivo. Siempre. Hay que ser positivo. Y ante la adversidad. Y ante la adversidad más todavía. Aunque lo que venga sea lo que tenga que venir. Lógicamente. Aunque lo que sea, sea muy turbio. Pero es que lo tenemos que afrontar. Y además, de hecho, los médicos lo dicen muchísimo. Sí. Que muchas veces el 50% de la... Lo pone el enfermo. La forma de ser. De la curación es esa. La forma de ser. El humor que tenga la persona y el talante que tenga esa persona. La forma de afrontarlo. Exacto. Yo me voy a permitir, no sé si se enfadara conmigo, pero una de mis niñas pasó por ese tramo y ahí la tengo. Perfectamente. Claro. Con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Muy guapa. Fuerte, guapa, dicharachera. Y con ganas de trabajar y de seguir. Y bueno, y el marido de Esperanza. En fin, que hay gente que continúa su vida con normalidad. Que siempre es lo que trabajamos en la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? La prevención. Exacto. Siempre que todo se coja tiempo. Dios mío. Eso es fundamental. Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir con el espectáculo, ¿no? Águila, coméntame un poquito las componentes. Ya hemos hablado de Lichi y de su hermana y también de las demás. Pero, claro, el taller tiene… ¿Cuántas son? Once. Once, ¿no? Pues vamos a nombrarla por lo menos para que se den… Por arudida. Por arudida. Y se sientan felices. Yo estoy muy contenta con mis niñas. Que se sientan actrices sobre todo. Claro, por supuesto. Es que lo son. Es que lo son, sí. Tenemos a Isabel Chamorro. ¡Oh, qué fantástica! Es que todos los abiertos no me lo sé. Tenemos a Conchi. Conchi Murga. Eso, sí. Tenemos a Isabel la Jerezana. ¡Qué fantástica! Tenemos a Juana Caena. A Encarna Beas. Aunque ella no pudo actuar la otra vez. Un besito para Encarna. Pero estamos ahí todas en el grupo. De mi parte porque la está pasando mal últimamente. Está luchando. Está luchando. Está luchando ella ahí con… Tenemos también… Ay, se me va. Es que como hay… A Loli. A Loli. Que también se añadió a Última Hora. Las pobres llevan muy poco. Se lo han tenido que aprender de carrerilla. A Esperanza también. Y tenemos también… Y tenemos también… A ver… Porque yo en esta vez actúo también. También actúo. Porque me falla una, entonces tengo que hacer tres papeles. Pero bueno, que todo salga bien. Y que la gente se rían… Y pasen un ratito muy bueno. Y pasen un ratito agradable. Y espero que no se me olvide ninguna. Y también decirle al público que es una cosa que va a ser solidaria. Que aparte de que se lo van a pasar estupendamente bien, es un sábado, que es un día que ya al día siguiente no hay. Que lo van a pasar bien. Se van a divertir. Y encima se van a ir con la conciencia tan… Tan tranquila. Tan tranquila. Es decir, fíjate tú, he colaborado, me lo he pasado de miedo y me voy lleno, me voy lleno de todo. Exacto. Porque los valores en la vida se llenan de estos pequeños detalles. Exacto. Y luego Ana, vais a poner también una barrita, ¿no? También. Sí, vamos a intentar… Me va a perdonar Karina y Toñi. Por supuesto, primero las actrices que tienen… Prioridad, una barra solidaria. Sí, tendremos bocadillos, unos pequeños bocadillos, todo envasado con plástico, de jamón, de queso, de chorizo, de salchichón. Claro, porque la hora, la noche y media… Sí, unos pepitos de esos y todo envasado, preparado por nosotras allí mismo y las bebidas. Sino que a precio solidario, módico, para que puedan compartirlo todas las familias. Exacto. Y la hora dijimos que era a las nueve y media, pero hay una hora, porque no sé si es igual que la primera vez. Sí, era un descanso. Un descanso. Pero la hora de entrada, ¿se entra un cuartito de hora antes o algo para recoger sillas? Porque la silla no está enumerada. No. No está enumerada. Recuerdo que estaba todo el mundo apegado en la… En la ocho y pico estaba la gente la otra vez esperando. Claro, para querer coger las primeras sillas, porque no está enumerada, la primera que llega es la primera que se sienta. Entonces, ¿se abre antes o no se abre? Sí, se va a abrir un poquito antes, a ver si podemos empezar a las nueve y media. Y luego el intermedio, ¿no? Ahora un intermedio para que… porque tú darte cuenta que el teatro lleva a un escenario. Entonces, la idea es primero hacer el teatro con la idea que después se vaya a ir desmontando. Claro. ¿Sabes? Para que las niñas de la escuela puedan bailar sin nada en el escenario. Exacto. Porque no es lo mismo llegar y te lo encuentras montado que tenerlo que montar sobre la marcha. Sí, ya mientras que están actuando, mientras se hacen las otras actuaciones se va quitando… Mobiliario. Claro, y cuando se dé el descanso se termina de quitar todo lo del escenario para que las niñas puedan bailar y ya se lo encuentran. Limpio. Y mientras pues aprovechan con la barrita solidaria. Exactamente. Toma su bocadillo o lo que sea. Porque lógicamente se tendrán que salir fuera, ¿no? Para la barrita estará fuera a lo mejor. Sí, está fuera, sí. Eso es. Bueno, y aparte de este teatro que yo me he enterado ya por detrás, yo me entero de todo, que estáis preparando ya alguna cosita. Ya estamos… ¿Se puede decir? Personajes son más o menos los mismos de números. Y, hombre, también está muy graciosa, pero a esta le voy a dar yo al final un toque, un cambio. Un cambio, ¿no? Que sabe que la cabeza nunca deja de dar vueltas. Y pensando dándole vueltas al final de la otra obra, que se va a titular Aquí no sobra nadie, pues le voy a hacer un cambio. Para que no… Porque yo sé que hay aquí personas en Chipona que esa obra la han leído en la biblioteca. Sí. Y entonces yo le voy a hacer un cambio para que no sea igual. Exacto. Bueno, entonces… Le vas a hacer una adaptación. Sí, ya. Exactamente. La va a adaptar. Prontito se… o todavía no habéis empezado a ensayar. Estamos ya… algunas saben qué papel lleva, pero ya como teníamos que… Teníamos el compromiso de colaborar con ellas, con mucho gusto, por supuesto. Y nosotros igual. Pues la hemos dejado un poquito apartada para cuando ya terminemos de hacer la obra el sábado día 8, pues ya entonces retomamos nosotras y ya nos ponemos otra vez las pilas para empezar fuerte. Pero vamos, que las componentes del taller son más o menos las mismas. Más o menos las mismas. Yo… hubo… la otra vez hubo gente que decía que ellas querían participar. Se va a admitir a todas las personas que quieran. Lo que hay que tener una formalidad para que no falten los ensayos y demás, ¿no? Porque dependen una de las otras y claro… Exactamente. Porque yo tengo fijas fijas, como yo digo, porque hace mes y pico se me añadió dos porque se me fueron dos casi al estreno de la obra. Entonces, me las vi… Claro, es normal porque mira, son personas amas de casa, personas con problemas, personas con males. Y hay veces que la vida te da un vuelco y te viene una cosa gorda encima y no puedes tú estar en tu actividad que te gusta. Pero eso pasa en teatro, en la vida, a cada uno de nosotros. Bueno, pues ya nos falta poquito para terminar. ¿No, Juan Carlos? Tenemos una llamada al teléfono. No, nos vamos a ir a la cocina. A la cocina solidaria. Ah, vale. Pero repite lo de las entradas. Repite las entradas. Donde se compra. Y el día y la hora. Vamos a ver. Las entradas las tenemos a su disposición en la calle Francisco de Lara y Araujo, Asociación Española contra el Cáncer, muy cerquita, en el mismo centro. Y el día también la pueden comprar las entradas en el colegio a parcero, el mismo día del teatro, el 8 de abril, sábado, a las 9 y media de la noche. La venta estará anticipada, la pueden ustedes comprar a las 9, porque ya estaremos allí y por allí más gente mucho antes, sino que van a tener disponibilidad de ella. ¿Tiene más capacidad este teatro que el otro o…? Aproximadamente el mismo. 250. Sí, más o menos. Aquí más o menos. Son 250 sillas lo que hay. Así que, por lo tanto, esperar a la gente, ¿no? Y darle las gracias de antemano. Esperamos vuestra colaboración. Pensar que hoy por ti, mañana por mí, que a todos nos interesa. Por supuesto. Que es un bien de todo y para todos. Y solamente esperamos eso. Y que aparte de eso lo van a pasar divinamente. Y esperando eso. Lo garantizo. Que lo van a pasar de miedo. Bueno, pues recordamos… Día 8 de abril, sábado, el próximo sábado, 8 de abril. Este sábado que estamos en esta semana. Sí, este sábado, 8 de abril. Y las entradas las tenemos la Asociación Española contra el Cáncer todos los días. Y cualquiera de las componentes del teatro. Sí, sí. Se ve mucho por los conocidos. Exacto. Además, hay muchísima gente que por H y por B no pudieron ir. Porque sé de gente que no pudieron ir. Y están deseando de verla. Con que ahora tienen que aprovechar la oportunidad primero para ir a verla. Y segundo, porque hay que colaborar sí o sí con la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, Juan Carlos, ya vamos a tener que darle las gracias y despedirla. Que tenemos ya la llamada de la cocina solidaria, ¿no? Bueno, pues Isabel, tanto Águila como Isabel, darle las gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Gracias siempre a ti por ti. Y bueno, que sabéis que a vuestra disposición siempre. Porque la verdad es que, como dice, aquí estamos una para todas y todos para uno, ¿no? Como los mosqueteros. Y nada, que va a salir todo fantástico. Y seguramente, seguramente que faltarán hasta entradas. Así que... Así esperamos. Lo dicho, que nos veremos ya el sábado, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Que pase buen día. Un besito y a tira para adelante. Un besito para todos.